Y yo espero que Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo, que no hay nada personal. Entre tú y yo no hay nada personal. Porque tiene playa y además porque une dos áreas naturales protegidas. A pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en área natural protegida este terreno, pues se llevó a unas personas ayer, antier ayer, violando. El decreto. Entonces, se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público que siempre fue, pero que se está recuperando. Entonces, se hizo todo un escándalo de que se está actuando de manera arbitraria. No. No. La que se prepara para tomar prácticamente por asalto el campo de Fox. Entonces, desde hace algún tiempo, desde el tiempo de Fox, hay unas denuncias porque empresas de Salinas Pliego no han pagado impuestos. Entonces, el gobierno dice que deben de pagar impuestos y se han hecho auditorías y ellos sostienen en uso de sus derechos que no tienen por qué pagar los impuestos. Y acuden a instancias judiciales y ese es un derecho que tienen, porque no puede haber ninguna injusticia, ninguna arbitrariedad. Entonces, todos estos asuntos están en el Poder Judicial, tanto en la Suprema Corte como en juzgados de distrito. Y es bastante el dinero que está en litigio, no es poca cosa. ¿Cuánto es el presupuesto de Baja California Sur? 21 mil millones de pesos. 21 mil millones, pues lo que se está litigando es más que el presupuesto de un año de Baja California Sur. Entonces, no es cualquier cosa. Pero también, repito, no es nada personal. Y aquí aprovecho también para decir que hay ahora pues una polémica sobre un campo de golf en Huatulco. Les cuento. En Baja California Sur, Loreto, por ejemplo, tenía Fonatur y todavía tiene. Tiene grandes extensiones de terreno y en algunos casos ya fraccionamientos en Baja California Sur. Pero también es lo mismo en Quintana Roo y es lo mismo en Guerrero y es lo mismo en Oaxaca, en las zonas turísticas. Entonces, desde que se creó el Fonatur empezaron a hacer tranzas con esos terrenos, a casi regalarlos. Entonces, nosotros tomamos la decisión de que los que estaban fraccionados ya se pusieran en subasta y si había quien los comprara, pues que se vendieran, porque ya estaban fraccionados. Y que ese dinero se ocupara en hacer obras en beneficio del pueblo. Aquí les voy a poner el ejemplo de la carretera de Tortugas y del puente. ¿De dónde salen 600 millones de pesos? Pues de unos terrenos que vendió Fonatur en Loreto. Así se le entrega. Y el resto de los terrenos, para no dejar la tentación, se convierten en área natural protegida, porque si no pueden entregarse, rematarse. Y son bienes de todos. Entonces, se ha decidido que todos esos terrenos de Fonatur se conviertan en áreas naturales protegidas. El gobierno que yo represento va a ser el gobierno en toda la historia que más áreas naturales protegidas va a dejar. Me ganaba hasta hace poco el general Ásaro Cárdenas, gran presidente de México, el mejor presidente de México del siglo XX. Pero ahora ya hemos destinado muchos terrenos a áreas naturales protegidas, ya tenemos el primer lugar. Entonces, les explico esto. En el caso de Oaxaca, en Huatulco, se hizo lo mismo. Hay bahías preciosas y también hay invasiones. Y se decidió convertir todos esos terrenos, esas bahías, en áreas naturales protegidas. También con la idea de dejar playas públicas, porque ya todo lo habían privatizado, todas las playas. Ahora, con las reservas se van rescatando playas públicas para que la gente pueda disfrutar de las reservas ecológicas. Son zonas bellísimas y puedan también ir a la playa, a las playas públicas. Porque si todo lo acaparan los hoteles de gran turismo, pues las playas se privatizan. En Huatulco se hizo lo mismo, pero ahí desde la época de Fox, igual que en Quintana Roo, se empezaron a rematar bienes a particulares. Remate, remate, o sea, casi regalado. Me consta que en la época de Fox, como a cinco o diez minutos del aeropuerto internacional de Cancún, vendió Fonatur como 600 hectáreas de manglares a 70 pesos el metro cuadrado, ni lo que vale un metro cuadrado de alfombra. Y así, mucha corrupción. Entonces, en el caso de Huatulco se decidió, pues vamos, como en Quintana Roo y en todos lados, áreas naturales protegidas, y existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego. Se vence el contrato porque lo que pagaba, de acuerdo a lo que me informaron, de contraprestación por tener la concesión, porque el campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada. No es que era el campo de Ricardo, no, campo de golf, era una concesión. Se vence la concesión. Entonces, nosotros planteamos, igual que aquí, vamos a vender el campo de golf, porque no se beneficia en nada la hacienda pública, resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento, y salía más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, nosotros tenemos que cuidar lo público. Y dijimos, vamos a vender el campo de golf. No es así nada más a cualquier precio. Hay un procedimiento. Se tiene que hacer un avalú. La Secretaría de Hacienda hace un avalú. Y se hizo el avalú. Y creo que llegaba a 600 millones. 420 millones. Entonces, si ya lo tenían en concesión y se les vencía el contrato, pues se les planteó, comprenlo porque nosotros vamos a usar esos 420 millones de pesos para entregar uniformes escolares a todos los niños de Oaxaca. Ese era el propósito. Entonces, dijeron, no, no lo compramos. Y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal. Sacaron por ahí un documento en donde supuestamente, ya en el gobierno nuestro, un funcionario que lo tenemos denunciado, les firmó una ampliación del contrato. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Hacia dónde nos llevaron? Pues, ¿a qué se decretó? Decretó que el campo de golf iba a ser una área natural protegida, porque tiene playa y además porque une dos áreas naturales protegidas. Entonces, unimos todo y dejamos la playa para que lo disfrute la gente. Además, ahí en Huatulco estamos regularizando la tenencia de la tierra de como tres mil familias que vivían en terrenos no regularizados, también de Fonatur, y ya les estamos entregando sus lotes y sus escrituras. Y queremos poner orden en todo esto. Entonces, a pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en área natural protegida este terreno, pues, se llevó a unas personas ayer, antier, ayer, violando el decreto. Entonces, se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público, que siempre fue, pero que se está recuperando. Entonces, se hizo pues todo un escándalo de que se está actuando de manera arbitraria. Si el gobierno es incapaz de cumplir con su principal obligación, garantizar la seguridad. La pregunta esta noche es, ¿la gente, los ciudadanos, no deberían tener el derecho de defenderse con sus propios medios, tal y como lo garantiza la ley, por ejemplo, en Estados Unidos? En Oaxaca están preparando lo que sería una flagrante violación a la ley. ¿Qué pitos toca la Guardia Nacional en algo que no tendría competencia alguna? Pero, reiterando, nada más reiterando el punto, Abelardo, por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, es la Guardia Nacional la que se prepara para tomar prácticamente por asalto el campo de golf. Si eso no es abuso de poder, entonces, ¿qué es? Porque el acto es ilegal. La Guardia Nacional desplegada para tomar por asalto un campo de golf en Oaxaca. Sí, se autoriza la prórroga por un plazo de cinco años de conformidad con la cláusula cuarta de dicho contrato. Así que cinco años, desde 2021, haz las cuentas, todo sigue vigente. ¿Por qué preocupados precisamente, a ver, ante el uso, la utilización de la Guardia Nacional para este tipo de situaciones, entendiendo que estamos en una situación crítica de violencia con los cárteles, con los generadores de violencia, y de pronto, en un campo concesionado, llegar con ese uso de la fuerza desmedida a tomar las instalaciones por parte de la Guardia Nacional? Elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar con intención de perpetrar la toma de estas instalaciones. La acción es, a todas luces, un uso excesivo e innecesario de la fuerza pública, sobre todo en casos contraparticulares. Es un uso excesivo de la fuerza, sin lugar a dudas, y como nos preguntamos en muchas ocasiones, la Guardia Nacional en Oaxaca no tiene nada mejor que hacer que cuidar un campo de golf. Nosotros no queremos la confrontación. Lo único que queremos es que se terminen en México los privilegios, porque México es de todos los mexicanos. Y si cuidamos los bienes de México, pues se benefician todos los mexicanos y sacamos a millones de mexicanos, como lo estamos haciendo, de la pobreza. Entonces, si se distribuye bien la riqueza, si se distribuye con justicia el ingreso, si se entrega el presupuesto a quienes más lo necesitan, que el presupuesto no se quede solo en unas cuantas manos, sino que haya apoyo a todos. Y lo estamos logrando. Y yo espero que Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo, que no hay nada personal. Entre tú y yo no hay nada personal. Que no hay interés de nuestra parte de perjudicar a nadie, de dañar a nadie. Pero si, imagínense, queda un empresario grande sin pagar impuestos, ¿qué dicen los otros? Porque ahora que ya se prohíbe la condonación de impuestos, el dueño de los OXXOs pagó 12 mil millones de pesos. Los dueños de Walmart pagaron 14 mil millones de pesos. Los dueños de Televisa que vendieron a Univisión, ¿se llama o es Univisión? Pagaron creo que cinco, seis mil millones de pesos. Slim está al corriente. Todos. Pero entonces, ¿qué hacemos si hay uno, dos, tres que dicen no pagamos? Es un mal ejemplo. También quiero aclarar que si la autoridad, en este caso, el Poder Judicial, que esté integrado por jueces, magistrados, ministros, deciden que está mal el SAT y que no debe de cobrar, pues nosotros acatamos lo que diga el Poder Judicial. Pero si un juez o los magistrados o los ministros dicen si está bien el SAT y tienen que pagar, pues se tiene que pagar. ¿Está claro el asunto o no? Entonces, a ver qué nos dice el director del SAT y la procuradora fiscal. Ya les quité todo el tiempo, pero… Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Como bien lo indicó el señor presidente, les informaremos hoy el detalle del asunto de Total Play y los esquemas de deducciones excesivas analizados y resuelto esta semana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer orden, considero importante comentarles que en el SAT las auditorías se realizan por sectores económicos, en las cuales se analizan las operaciones contables y financieras que tienen repercusiones fiscales. Nosotros no vemos nombres propios, ni de personas físicas, de personas ni de empresas. nosotros únicamente vemos las operaciones contables que tienen estas repercusiones fiscales y que tienen que cumplir con la legislación. Fue así, en el año de 2014 se decidió que sería revisado el sector de empresas de telecomunicaciones, interconexión, radio, televisión, en el que se ubica a esta empresa. Es una auditoría ya vieja. El ejercicio fiscal es del 2011 y la auditoría por parte del SAT fue en el 2014 y hoy es 2024 y seguimos platicando de este tema, cuando la empresa ya utilizó pérdidas fiscales y no pagó impuestos. Durante las auditorías, el SAT solicita información y los contribuyentes proporcionan las que justifica sus operaciones y las cantidades que han pagado de impuestos. El SAT verifica la información de las empresas y que las operaciones que hayan realizado se apeguen a su objeto y a la ley. Prácticamente lo que revisamos son dos rubros, los rubros de ingresos y los rubros de gastos. En la auditoría que se realizó a esta empresa sólo por sus operaciones de 2011, como ya mencioné, el SAT observó desde el inicio que ésta no contaba con la información adecuada y completa que debía respaldar su operación, principalmente en sus gastos. En el transcurso de la auditoría, el SAT tuvo comunicación constante con el contribuyente y durante más de un año ésta no pudo justificar la información que acreditara que los gastos fueran indispensables para el negocio. Al no tener ya información pendiente de analizar, el SAT resolvió lo siguiente. Uno, la empresa reportaba 1.4 veces más de gastos que los ingresos totales que había obtenido. Como les comento, lo que se revisa son los ingresos y los gastos y esta empresa estaba reportando mayores gastos. Sus gastos eran excesivos y al menos en seis rubros no les fue posible probar que se hubieran realizado para que la operación natural del negocio funcionara. Cuando el SAT concluyó la auditoría, esos seis rubros de gastos que acabo de mencionar, no fue posible que se restaran al monto que debía pagar de impuestos y se le comunicó en el año de 2015, un año después del inicio de la auditoría, que debía realizar el pago de impuestos sobre la renta. La empresa no estuvo de acuerdo con tener que pagar lo que se detectó como deudo y se fue a un litigio desde el año de 2015. Le doy la palabra a la procuradora fiscal para que nos comente el litigio. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, señor presidente. Gracias. Secretarios. Pues bien, como comentaba el jefe del SAT, la empresa no estuvo de acuerdo con la resolución de la autoridad fiscal y procedió a impugnarla en un juicio de nulidad que se llevó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien en 2017 resolvió que el SAT había actuado conforme a derecho y que la empresa debía de pagar. La empresa impugnó en amparo directo esa determinación y el asunto se llevó a la corte en 2020 con la finalidad de que se resolviera de forma contundente y buscando el mayor grado de imparcialidad. Fue hasta 2022 que la Suprema Corte decidió su atracción y quedó asignado este asunto al ministro Luis María Aguilar Morales, quien hasta 2024, este año, en dos ocasiones, presentó a sus pares un par de proyectos de resolución, siendo el último el que esta semana fue ya puesto en sesión. finalmente la corte este jueves pues ya anuncia públicamente su decisión y recordemos que, por favor, esto es muy importante, la empresa debatía seis rubros por los que el SAT le informó que debía pagar impuestos sobre la renta por el año 2011 y el resultado de la corte fue en realidad confirmar que se tuvo la razón por el SAT al haberle cobrado cinco de los seis rubros que la empresa se negaba a pagar y solamente por uno de los rubros en litigio fue por el que se determinó como justificable habían sido gastos para la operación de la empresa. De tal suerte que aunque la corte considerara que uno de esos seis puntos fue objeto de comprobación por parte de la empresa también confirmó que esta empresa omitió pagar impuestos por cinco rubros más, reitero, y los hizo pasar por pérdidas y reportó ganancias menores. Consideramos que este suceso lejos de ser una ganancia para el contribuyente lo dejó al descubierto una vez más, pues después de nueve años de litigio es evidente que la empresa no ha cumplido con el pago de sus impuestos y que aplicó el mismo esquema que se ha encontrado en diversas empresas del grupo. Si la autoridad fiscal hubiera incurrido en error en la revisión que realizó y en sus decisiones las resoluciones de todas las autoridades judiciales por las que pasó este asunto hubiesen resultado rotundamente favorables a Total Play y no fue así. Inclusive en la última instancia la Suprema Corte verificó que el SAT estuvo en lo correcto en más de un 80 por ciento de su actuación. Voy a dar paso a que Antonio Dagnino nos haga favor de completar también información. Gracias. Gracias. Estas prácticas llamadas planeación fiscal no son correctas porque es obligación de todas y todos los mexicanos pagar los impuestos que nos corresponden según nuestras ganancias reales. Se abusa de los beneficios que se han concedido en muchos sectores y el Estado debe seguir trabajando vamos a seguir trabajando para erradicar esta mala práctica. Gracias a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es claro que el contribuyente incurrió en diversos errores. Así que lo correcto es que el contribuyente realice la corrección por más de mil 500 millones de pesos que incorrectamente declaró como pérdida fiscal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dado el derecho a cobrar. Ahora bien, las cantidades determinadas por el SAT como obligatorias de pago que quedaron firmes a favor del Estado son de todas y todos los mexicanos y las requerimos para poder generar mejores condiciones de vida para todas y para todos. Cabe señalar que del 2019 al 2023 se ha tenido una recaudación histórica pasando de tres billones a 4.5 billones en los últimos cinco años. También quiero comentar que este caso es un caso único o más bien es un caso aparte de este grupo porque todavía hay otros adeudos que tienen una cantidad histórica de 30 mil millones de pesos y ese esos casos como bien lo comentaba el señor presidente se encuentran en el tribunal federal y en el tribunal colegiado si nos permite señor aprovechamos esta oportunidad para pedir con respeto y firmeza a los magistrados que tienen en sus manos todos estos asuntos para que los resuelvan con prontitud pues estos altos montos de contribuciones son recursos del estado y en consecuencia son recursos del pueblo es señores magistrados una obligación compartida de todas y todos contribuir cumpliendo con la ley y la justicia la expeditez de la justicia y se dé paso al desarrollo de nuestro país es dinero del pueblo y debe servir al pueblo negárselo no sólo es irresponsable sino perverso retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad sería una injusticia les pedimos por favor que resuelvan lo antes posible estos asuntos